Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a veces suele pensarse que conforme envejecemos, dejamos de preocuparnos por nuestra apariencia. Pero en realidad, no es así. Los hombres mayores de 50 años también se preocupan por su apariencia y su estilo. Puede que no lo admitan abiertamente, pero basta con observar cómo se examinan en el espejo, ajustando su barba o arreglando esos pelitos reverdes de la nariz. Incluso, debaten internamente sobre si llevar la camisa por dentro o por fuera. Porque la apariencia es más que solo una cuestión superficial. Es un reflejo de nuestra confianza y autoestima. Y es totalmente saludable querer lucir bien tanto para uno mismo como para los demás, independientemente del género. Si eres un hombre de 50 años o más, quédate, ya que a continuación te mostraremos 5 looks cotidianos para verte siempre con estilo. ¡Comenzamos! Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Lentes Si decides renovar solo una cosa esta temporada, elige monturas negras o de carey. Son versátiles y combinan con cualquier atuendo, ya sea un traje de baño o unos jeans. Opta por lentes de transición que se aclaren en interiores y se oscurezcan en exteriores, para una comodidad total en todas las situaciones. Aunque todas las opciones son elegantes, hay tres estilos que destacan especialmente. Puedes escoger entre monturas con la parte superior más oscura para resaltar tu mirada de manera sutil. Monturas angulares con forma cuadrada o rectangular para darle estructura y definición a unas mandíbulas menos debilidas o a un rostro redondo. O monturas redondas, o angulares con la parte inferior redondeada, para agregar amplitud y dimensión a un rostro alargado o delgado. 2. Camisa adentro o fuera Tu rutina de dieta y ejercicio quizás aún no haya dado los resultados deseados, pero eso no significa que debas sacrificar tu estilo. Cuando se trata de ocultar la barriga o el torso menos tonificado, la clave está en elegir prendas con cortes rectos en la parte inferior. Puedes llevar cualquier camisa o camiseta por fuera, siempre y cuando tenga ese corte recto. Las colas largas y curvadas están fuera de lugar en este caso. Si prefieres llevar la camiseta por dentro para sentirte más arreglado, prueba a dejar la parte delantera por dentro y experimenta con una camisa abierta o una chaqueta sobre una camiseta por dentro para crear un efecto de camuflaje. 3. Pantalón y camiseta Existen dos trucos para que los hombres de 50 años, o más, luzcan modernos con una combinación de ropa nueva y vieja. Y ninguno implica usar pantalones jogger o jeans rotos. El primero es combinar prendas a medida con piezas deportivas informales. En lugar de optar por los clásicos pantalones chinos con una camisa abotonada y mocasines, prueba a mezclarlos con un polo deportivo, una camiseta a rayas, una sudadera, o una camisa de lino más elegante. Y no te olvides de combinarlos con unos tenis. El segundo truco es elegir cortes que favorecen tu tipo de cuerpo en lugar de seguir ciegamente las tendencias de moda. Muchas tiendas ofrecen una amplia variedad de jeans, camisas, camisetas y pantalones ajustados que pueden no ser la mejor opción para hombres maduros. Evita cualquier prenda etiquetada como ajustada, entallada o deporte cómico. Y en su lugar, busca aquellas descritas como rectas, clásicas, sueltas, deportivas o regulares. Cuatro. Cuida tu cabello. Mientras que las mujeres tienen una gran variedad de opciones para manejar su cabello, desde coletas, cabello suelto y melenas cortas, ¿qué pasa con los hombres? También tienen opciones para el clima cálido. Lo primero que debes evitar si estás experimentando pérdida de cabello es entrar en pánico y recurrir a gorras de béisbol las 24 horas del día, cortinillas, pelucas o coletas poco pobladas. La solución más elegante y refrescante es optar por un corte de pelo corto o raparse la cabeza por completo. Un cuero cabelludo liso, un corte rapado o un estilo muy corto son frescos y lucen geniales. Si todavía tienes algo de cabello, pero está un poco escaso, mantenerlo corto pero despeinado con un toque de crema estilizadora puede ayudar a disminuir las áreas menos pobladas con estilo. ¿Y qué hay de esas canas? Ahora están en tendencia y son mucho más atractivas que teñir la coronilla. Así que abraza tus canas y lúcelas con confianza. 5. Barba y vello corporal La decisión sobre el vello facial y corporal puede ser complicada. Muchos hombres mayores optan por dejarse crecer la barba para reducir la necesidad de afeitarse, cubrir áreas con menos cabello y disimular cosas como la papada o las arrugas. Mantener una barba de dos días o recortar la más corta, alrededor de tres cuartos de pulgada, puede ser una elección estacional inteligente. Sin embargo, el tema del vello corporal, especialmente en la espalda, es más personal. Así que sigue tu instinto en este sentido. Por último, pero no menos importante, no descuides los pelos de las orejas, la nariz y las cejas, Así como notarías si tienes espinacas entre los dientes, todo el mundo notará estos pelos, pero pocos se atreverán a decírtelo. Así que permíteme ser el primero en decírtelo. Un barbero puede encargarse de recortar esos pelos para que luzcas siempre impecable. 6. Combina sabiamente La mayoría de la ropa de verano para hombres tiende a ser una combinación de colores neutros y prendas clásicas. En lugar de elegir al azar tu atuendo diariamente, adopta una estrategia de color inteligente. Opta por camisetas y camisas en tonos oscuros como azul marino, negro y gris oscuro para minimizar instantáneamente la apariencia de tu torso o vientre menos tonificado. Para lucir más delgado y elegante con ropa informal, combina las piezas superiores e inferiores en el mismo grupo de colores o tonalidades similares. Por ejemplo, puedes llevar unos jeans de lavado medio con una camisa de lino del mismo tono de azul o unos pantalones cortos estilo cargo en verde oliva con una camiseta en tono verde oscuro. Alternativamente, un contraste fuerte, como pantalones beige con una camisa o camiseta negra o pantalones azul marino con una camiseta blanca. Puede elevar tus prendas básicas, dándoles un aspecto elegante y sofisticado. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.